Fragancias de poder amigos, hay fragancias que solamente de percibirlas uno sabe que está hablando con un hombre poderoso o con un hombre millonario, con un hombre de dinero y obviamente pues un hombre poderoso es un hombre de dinero generalmente, obviamente hay poderes también que no están necesariamente ligados íntimamente a una cantidad enorme de dinero, hay gente de poder que si tiene dinero pero no es un multimillonario sin embargo generalmente los hombres muy ricos son hombres de poder y mujeres muy ricas son mujeres de poder y estos personajes poderosos siempre se distinguen por sus fragancias, por sus aromas porque hay fragancias de poder yo puedo decirles a ustedes amigas y amigos que en términos muy domésticos y de baja gama las fragancias de poder que hay en nuestro medio en México pues son las de Hugo Boss básicamente, son las que mejor reflejan un halo, un vejo de dinero y poder obviamente los hay mejores porque, pero son las fragancias seductoras como las de Loewe, las de Chanel, las de Dior, son muy ricas, son muy ricas pero son seductoras, no son de poder hay una lista de fragancias en el mundo que no están aquí necesariamente presentes en nuestro medio pero si vale la pena conocerlas yo las he apuntado porque no quiero no quiero ser omiso en alguna y no quiero equivocarme en el nombre porque yo mismo no las conozco solamente he leído acerca de ellas pero creo que vale la pena escucharlas y atender la recomendación de los expertos miren, la primera es una que se llama Kemi, de Kemi, con letra K, es una fragancia de Ud, Ud con caramelo pero voy a explicar a usted, porque ya lo he explicado que es Ud, O-U-D, es un árbol de Camboya un árbol que cuando es infectado por un hongo hace que del tronco escurra una resina es la que se denomina Ud y de ahí se obtiene la base para estas fragancias de Ud y esa base es la que ha permitido desarrollar una serie de fragancias con ese nombre Ud no es nuevo, es un asunto bastante viejo ya, pero que ha tomado cierta relevancia últimamente y la ha tomado además con muy buenos méritos porque las fragancias de Ud son excelentes nada más haga usted la prueba con la Ud de Tom Ford, es cara es cara comparada con los precios de las fragancias comerciales pero no es más cara que las que le voy a decir, como esta de Kemi, de Kemi que es Ud y caramelo está también enseguida entre las fragancias de mucho poder las fragancias que uno percibe y uno sabe inmediatamente que está junto a un poderoso millonario está Rowing Radcliffe de Penn Halligan esto es una fragancia de un millonario decadente, es un millonario de toda la vida recuerdo bien Rowing Radcliffe de Penn Halligan esa es una fragancia, no la hay en México pero la puedes obtener a través de internet la tercera que le voy a recomendar es una que se llama Roja Oligarca es una fragancia auténtica de poder, es una fragancia rusa está hecha para los hombres poderosos de Rusia es un aroma cítrico muy fuerte pero que además sí denota este poder del dinero y este poder de la fuerza recuerde lo se llama Roja Oligarca después tenemos Ud for Highness Ud for Highness Ud es Oude, recuérdelo esta Ud for Highness es de la casa Kriegler y esta es una fragancia hecha para reyes de hecho fue creada para el rey de Jordania es una fragancia a base de Ud, azafrán y rosas una fragancia muy particular, muy de la realeza muy de este poder viejo, de este poder que viene de dinastía dinastía tras dinastía tras dinastía, un poder y un dinero muy viejo, muy antiguo recuérdelo, Ud for Highness de la casa Kriegler y por último le voy a decir cuál es una de las favoritas de todos una que se llama Gold de Pure Distance Gold de Pure Distance aunque si uno lo crea huele a oro, de veras huele a oro es decir mucho depende de cómo reacciona en la piel de cada quien pero cuando reacciona bien y ustedes se acercan a alguien que trae esta fragancia Gold uno dice huele a oro esta fragancia huele a oro y este hombre huele a oro estas son fragancias de poder que no las hay aquí tan fácilmente hay que pedirlas en internet pero existen, existen y vale la pena que las conozcamos ahora, esas son de alta gama son de muy alta gama pues este por ejemplo y esa serie aquí es Krieg Krieg de Tom Ford o Tom Ford 1 o Ud de Tom Ford son fragancias de muy alta gama y es que si las hay comercialmente aquí en México incluso en Sephora o en el Palacio de Hierro o Liverpool o en alguna buena casa de perfumería lo tienen pero porque si las hay y vale la pena pero no se comparan con las primeras que le he mencionado que no las hay aquí sobre todo con la de Kemi Kemi de Kemi que de veras es una excelente fragancia que si la puede usted conseguir vía internet consígala para que sea usted que se distingue con esa fragancia pero hay algo que debe tomar usted en cuenta antes de comprar una fragancia no a todo mundo le da el mismo resultado todas las pieles son diferentes todas las composiciones los grados de acidez es decir el pH de cada quien va a alterar la fragancia aparte de que no a todas las pieles le siente igual y le resulta igual la fragancia eso hay que por eso hay que pedir siempre muestritas para ver cuál le va bien a uno antes de comprar una en cualquier perfumería incluso en las perfumerías de los grandes almacenes como el Palacio o Liverpool la señorita de los mostradores si le pueden dar una muestra o por lo menos aplicarle tantita se la aplica se la deja se la deja todo el día y la huele hasta la tarde a ver qué tanto le fijó y si le gusta a usted y le gusta a las personas tan cerca de usted ya vaya al siguiente y adquiérala pero no la adquiera nada más porque le pusieron un poco de fragancia en la piel usted la olió y dijo me gusta y la compre porque puede equivocarse espere usted muchas horas para ver qué tanto le dura la fragancia en su piel y cómo va cambiando que si huele exactamente igual tres horas después que cuando se la pusieron porque va cambiando va evolucionando el aroma si tiene que ser muy cuidadoso en eso fijarse cómo va a evolucionar para que usted compre la fragancia adecuada y sobre todo también con vérselo y consúltelo con quien vive con usted o con quien o con quien es su pareja porque pues son ese ya o él quien va a estar disfrutando su fragancia entonces si puede preguntarle a ella mira me prestaron esta a ver qué te parece me la puse hace cinco horas no, no me gusta pues vaya al día siguiente por otra prueba y por otra prueba hasta que encuentre la que mejor le va a su piel no se fíe por el primer impacto olfativo que le llega cuando le apliquen un poco además recuerde que en las casas que venden perfume el frasco de perfume con el que aplican la prueba a los clientes es mucho más intenso tiene otra otro contenido mayor de aceite de aceite esencial que la fragancia comercial porque es una especie de anzuelo para captar clientela entonces si deje que se la apliquen deje que evolucione con el tiempo con las horas y regrese o regrese al día siguiente y pida otra prueba porque finalmente pues no le gustó como quedó cinco horas después la fragancia que le aplicaron pida otra pida otra hasta que encuentre la que mejor le sienta a usted la que mejor refleja lo que usted quiere reflejar porque al fin y al cabo la fragancia tiene que reflejar algo que uno quiere reflejar o aires seductores o aires de poder o aires de dinero o aires deportivos o aires liberales en fin es lo que uno quiere hacer si mi personalidad es de tal forma quiero una fragancia que también refleje lo que mi personalidad refleja invariablemente eso es el chiste de encontrar una buena fragancia y eso solamente una buena nariz lo va a lograr aplíquelo no la compre hasta que pase muchas horas y confirme como evolucionó confírmelo con quien vive con usted que es quien va a estar disfrutando o padeciendo su fragancia de manera que si vale la pena que se aplique un poco deje pasar las horas y ya al día siguiente si le apareció que esa es la que usted tiene y que le sienta bien a su piel y a su grado de acidez adquiérala pero no la adquiere nada más a la primera porque le dijeron que huele muy bonito porque a usted le apareció que huele muy bonito igual no porque hay que esperar a que evolucione de acuerdo amigas amigos que pasen ustedes una buena noche esta ha sido su cápsula de estilocancia relativa a fragancias que les vaya muy bien relativa a fragancias